Sexy, sexy Cruzada calle despacio y sin mirada El escotado da frío, pero va Le gusta caminar sola y deseada Pa' que se pueda ver lo que puede ofrecer Y no se pase mal No tiene novio, ni cintura, ni talla Pero se pone bonita pa' buscar Cuando lo encuentre vivirá como hada Y tendrá todo, todo lo dará Sexy 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 Se hizo un peinado de lujo y se prepara Desde hace días para hoy irse a bailar Que bien sería si esta noche encontrara Quien la sepa querer Porque no aguanta más de solo pretender Porque lo duro viene en la mañana Cuando la sombra se va, se ve la piel Mientras camina despacio hasta su casa Se transforma en él Cómo no Sexy 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 Y el día cambiará Sus ojos de mujer Soñando esperará A que vuelvan las seis Sexy 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 ¡Suscríbete al canal!